Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Haciendo aquí un poco el... ¿Normal? En un video que seguramente mucho lo habéis visto Pero bueno, y voy a proponer un reto Vale, vamos a dar esto por aquí Os voy a proponer un reto El reto es que si llegamos antes de este sobre El que estáis viendo ahora mismo A 40.000 suscriptores Vale Se lo dejaremos también a como pone en el título Digimario, pero claro, el que le hemos dejado es un icono Base, el que le vamos a dejar Es un icono medio Y me pierdo A ese main que le siento Pero bueno, puede tocar cualquier otro Puede tocar un Sebi, puede tocar Ronaldo Nazario Puede tocar Pelé, puede tocar Mi hermano Enshankla No sé, puede tocar a alguien Pero yo os digo, si solamente llegamos a 40.000 suscriptores Antes del día que salgan los swaps Es necesario para ese Lo tendremos en el canal de Mario Y omente en el link Así que nada, también además tenéis que saber Que todas mis redes sociales que yo pueda tener Las vais a tener En la descripción, entonces cualquier otro Instagram Sobre todo que muchos se están creando Y estáis siguiendo el incluso No soy yo Toda red social, vale, la tenéis en la descripción Y hay incluso una cuenta que claro Siga a la gente a tope Y después dejar de seguir Y parece que soy yo con más seguidores Pero no soy yo ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, si todo el mundo me puede seguir Ahora mismo En el Instagram Voy a hacer un sorteo ¿Vale? Para solamente los seguidores de Instagram Si veo que tomo un mes y tal Haremos un sorteo Que al menos tenéis próximamente Será, pues, no sé O FIFA Point O que haya otra cosita interesante Que vosotros queréis en los comentarios Tampoco os paséis No veo el sorteo Pero bueno Camiseta Lo que sé Cualquier cosa Que os guste Así que nada chicos Eso es lo que hay que deciros Y ahora sí Vamos con el vídeo Vale chicos Nos va a venir en directo En directo Mario el sobre Espero que valga la verdad Espero que valga 30 en un paquete de un jugador Vamos a ver Vamos allá chicos Ahí está Muy bueno eh Vamos a ver Tiene buena pinta Oh Cristiano lo que ha subido también ya Vale estamos chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno vamos a ver que iconos tiene ¿Qué ha recibido? Ay ¿Miquel? ¿Qué? ¿Cristiano ha subido? Se viene icono chicos Se han subido todos Todas las cartas ¿A cuánto? Ahí lo estamos ganando ya Vamos allá Yo lo vendía 8.30 creo 8.70 A ver Tiene Vamos a ver Solo tiene A Guardiola Y a Ferdinand Que son de Ferdinand y Guardiola Tengo Mario Que estuvo a 6.60 Neymar igual Es que han subido todos Vamos a ver A ver Beltran cojodez Vamos a ver Vamos a ver Ya ha abierto los sobres No le habrá tocado nada No me ha dicho nada Venga Ahora sin hacerle imbécil Chicos Vamos allá Escondite de icono Vale No lo miro Se abre Ahí está No lo miro Camina Y lo quitamos Ahora Vamos a ver Vamos a hacer el retraso 5.7 No lo estoy mirando Claro ¿no? Vamos a ver Está bien Es que ese es muy tocho Ese jugador ya 5 y pico está bien Bueno pues ahora Estaba saliendo ahí Con las banderitas Vale Vamos a ver Quien ha salido Podéis poner en el chat Quien pensé que es Joder tío Vale Vamos a la X Que sea Eusebio picha O Cruif A ver No estoy mirando Y ahora Cuando ya estará El jugador ahí Le damos al R2 Y ahora Vamos a dejar el tipo también Madre mía Y ya está Vale Ha salido bien Chicos Vamos allá Ya aparece ¿no? Ya aparece Vamos a ver Y ponemos País Vamos allá Venga va No es igual a la Feria Así que vamos allá No es igual a la Feria Algún día Algún día Será el Chico Por favor Hoy ha sido Vale Vale ¿A alguien le ha tocado a Sechenko? Vale, vale A un seguidor Vale, no es Sechenko Pero cuéntale Cómo fue tu épica de Sechenko Que no lo sabes Suecia está Larso No fue Sechenko Es que no fue Sechenko solo Vale, no es Larso Chicos No es Larso Busco países Está Ucrania Sechenko ya está Va a ser Tigo Va a ser Puyol Venga tío va Va a ser Nakata Vamos a ver Va por Mario Si no le comes El culo a Cacho En directo República Checa Netbet Durante el 2020 Salud Vale No es Netbet Tampoco No es Netbet Vamos con Reykin Vamos con Reykin No es Reykin Vamos a ver Vale No es King Tampoco Bueno Tenemos aquí a dos chicos Rubanía no Javi no Por favor Javi no Por favor No es Javi Vale Vale Y tampoco es así Tampoco es así Vale Vamos eliminando Selecciones Vamos a ver México Gozánchez Hay dos No mames Tampoco es Gozánchez Ni Luis Hernández Claro Ni tampoco es Luis Hernández Ahí va Con Con cuál va ahora Con cuál va ahora Vamos a ver No No Vale No es Ococha No es Ococha A ver ¿Quién más está por ahí? Mi apáñito Vale Sí Holanda lo dejamos Vale Ahí está Best No puede ser Best Vale No es Best No es Your Best A ver ¿A quién quieres? Beltrán hijo Tendremos por aquí también No 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 Es Nakata chicos Nunca es Nakata Vale Va a con No tío Smakel eh Smakel chicos Smakel Laudrup Vale No es Smakel ni Laudrup No es Smakel Oh Darlys Escoci... Darlys 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 Uff Uno de los buenos fuera Uno de los buenos fuera Es que no tenía que haber jugado Lidmanen No Eh Lidmanen No Vale No hay Lidmanen No hay Lidmanen Tío Que presión esto eh Ya es por mi también para X Me toca No No Ruz Ruz Y el otro tío Y X No me acordaba de este No me acordaba de este Es ese que salió allá Jajajajajajj Dale ya Ruz Ahí está Me borracha No Rus no No Rus no Luz donde ha jugado Rus Pero viene que cara Tiene de ellos Rus No es malo malo del todo Dots ha jugado Y Luz Rush Bueno chicos espero que a mi no os suscribais Que deis un like Y nada tío Beltran no que a Ian Rush Te haga mucha ilusión la verdad F Todo lleno de Fs Muchas gracias Beltran tío Lo que no se es el Lo que no se es el minuto Pero te ha pasado foto De la hermana digo Lamentable Chorly Que tiene dos hijos Chorly Eres un lamentable A Chorly lo mete Pero que es que encima Mira que será Que la muchacha será menor Mira es que de verdad Chorly No se Chorly Hashtag Chorly idea Cinco Coutiños contra 0 Venga Venga a vivir yo el segundo Venga sobre único Tío hay que ver eh A ver a ver Espanel Ojo Hashtag me cago en tu puta madre ¿Por qué ponía minuto uno y pico? Hashtag cunas Hashtag Hashtag cunas Chorly Vale pues ya sabemos quién es Gracias a los comentarios Si ya sabemos quién es Para el que es el título Pues para la gente que no lo sabe como yo Madre mía Kevin Hamsick ¿Dónde está? Pues si ha partido del Barça No lo he podido ver porque está Trabajando Uy Está aquí ¿Dónde está el Toti? ¿Dónde está el Toti? Vamos a ver Alisson macho Está aquí Está diciendo Alisson ¿Pero por qué tengo este equipo? Espanel El mano va a dar 100% paneles Joder no es el siguiente Ahí está es este chicos Vamos a ver Beltrán con jodez Con su hermana Tío hay que ver eh Tiene mi setup del año De hace unos años Oye ¿Qué pasao? A ver qué tal Mario A ver qué tal Mario Uy Coutinho Vaya eh Pero bueno Pero si es ahí Mira Se la ha jugado No es verdad Máximo goleador del FUT Champions de cacho Alisson Que está bugueado Oye queda un minuto Beltrán y no lo encuentro Y yo le estoy dando donde es eh Vamos a ver chicos 100% de prioridad Vamos a poleo Andoski Bueno Mario Pues siempre dice Ahí está van ganó Ahí está Ahí está Ahí está Ahora ¿Tú crees que igual No me sale una mierda no? Tú te lo crees eso No vale Toti 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 Toti